Música Yo fui, cuando llegué a mi casa, con una bocina, con ella la oración de Rafael, cuando voy, hay bombillos prendidos, pero un boquete, se me metió el veicín, que tiene una vaina, una hoja, y se abre, y se metió por ahí, me llevó la bocina, me llevó el perfume, me llevó un puñal. ¿Quién se lo llevó? Eso fue el Gabriel. ¿Gabriel se llama la pedrada? Sí, ese ha robado, es un tigre, ese llevaban dos veces, me rechazó. Vemos que tiene una herida en la mano, ¿por qué fue eso? Ay, yo, porque yo voy a reclamar lo que me cayeron a pedrada. ¿Quiénes le cayeron a pedrada? La mamá y él. ¿Cómo se llama la mamá? Negra. ¿Qué usted le dijo a Gabriel? No, yo lo que le dije, me hucaron la bocina, o no pasaba más por ahí. Y la mamá se me tiró arriba, y fue, se me revolteó. Ah, mete los precios, qué sé yo qué, yo. Tú es que tienes que pagarme, yo, yo no voy a pagar nada. Y me cayó a pedrada, me dio una pedrada, y tengo testigos también allá. ¿Y Gabriel, qué le dijo? No, él se agachó para allá una vez, no tenían agachado. ¿Y cómo usted sabe que fue Gabriel? Pues él, que él es el que está robando. Y él, pues él. Entonces, está robando. Ella dijo, un día hay un hombre que llegó a una mujer a su casa y se metió al solar mío, aceché el hombre porque la mujer le había barritito, usted ve, y se metió de para allá y se fue a acecharlo. Y le dije, mira, aquí no te me metan. Y si se me pierde algo, tú me lo vas a pagar. Y está acabando el trabajo. Entonces, repítame, ¿qué fue lo que le llevó? Una bocina, un perfume y un puñal. ¿Dónde fue eso? En Víctor Lager, lo hizo él. Esa Strength permet. ¡A la ver! ¡A la ver! ¡A la ver! ¡A la ver! ¡Vamos con la de Rusia y no me otra vez,